¿Qué quieres hacer, Hopper? Ya no tenemos barcos. Tenemos uno. Tenemos un acorazado. ¿Estás loco? Es un barco museo. Hoy no. Este barco tiene 70 años. Ya caducó. Los sistemas de armas son analógicos. No han encendido los motores en 10 años. Lo que no importa, pero son de vapor. Y no tengo idea de cómo encenderlos. Y aunque tuviera un manual y seis semanas para estudiarlo, no tenemos la tripulación para encenderlo. No sé qué quiere hacer, señor. Subtítulos por J coordinate ¿Están bien todos? Sí, señor. Muchas gracias. Le han dado demasiado a su país y nadie tiene derecho a exigirles aún más. Pero debo hacerlo. ¿Qué necesitas, hijo? Que me presten su barco. ¿Qué necesitas, hijo? Señor. ¿Te vas a quedar ahí mirándome? ¡Piga los ojos al periscopio! Al periscopio, señor. ¿Vienes a trabajar en un destructor? Sí, señor. ¿Quieres jugar en las ligas mayores? Claro que sí, señor. Pues ven, te necesitamos. Gracias. Cúbrete los oídos. Parez un gatito. Puente. Habla control. Ocho calderas hirviendo. Listo para la acción, señor. ¿Cuánto combustible tenemos? 500 toneladas. Suficiente para el viaje a mantenimiento. ¿Municiones? Conseguimos lo que pudimos, señor, pero no es mucho. Hora de esa parte. Tenemos trabajo que hacer. Entendido. Motores a toda potencia. Motores a toda potencia. Motores a potencia máxima. ¿Todo bien? Sí, señor. Sí, señor. Bien. ¿Estamos de torreta uno? ¿Estamos de torreta uno? ¿Estamos de torreta uno? Alta. ¡Alto! ¡Listo! ¡4-5 listo! ¡No sigan surtiendo! ¡Esperan el momento! ¡Tapa cargada! ¡Primón armado! ¡Estado de tormenta 3! ¡Cañón de labor! ¡Listo para la acción! ¡Abor armado! Señor, ¿vamos a disparar contra Oahu? Es lo que parece. ¡Ay, no lo creo!